o se va a conectar ahorita dice ok el ayer jugó ahorita verdad porque el ayer le están ahí nada este es el último pvp chava o hay otro programado todavía o ya va a ser el en la sala ok ok hoy hasta me ya está conectado ok me vas a ganar no brother tú puedes tú puedes cuál es tu pronóstico ahí chava cuál es tu pronóstico para este y me díme te escucho o si qué pasó es el mejor de ustedes yo te voy a crear una sala especial para los dos y mejor que tú ok los que para el mejor de tres para el mejor de tres no para el mejor de una es el barrio royal de petesta ok ok si ahorita ahorita viene viene una viene una sala para todos en barrio royal dime dime te escucho silencio man silencio silencio oh tengo el micrófono apagado jajaja erin 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 te escucha pero no te no te habla pues Espérame, espérame, espérame ¿Cómo hago para desactivar el micrófono Chava? Ok, ahí está ¿Blaid? ¿Qué pasó? Sí, ya lo encontré ¿Cómo? Tienes el micrófono bien escondido Lo tienes en Narnia Bueno, bueno, salte Sí, bro Pero esta vez yo quiero la sala, ok Dale, dale, salte, salte Ya me voy a salir, ya Dale, ya me salí Ahí el Free Fire Se va a dar PVP contra no sé quién Oh, sí Se quedaron Se quedaron picados allí Vive lejos, dice Arely Sí, todo normal, brother Todo normal Dime, dime, te escucho Después de esta viene todo contra todo Y después regala los pasos Sí, sí, así es Así es, brother Oye, bro, sí lo vas a regalar Sí me lo vas a regalar de verdad Claro, si te tengo anotado aquí Ganaste ese Claro que de verdad Yo no miento, brother Primera sangre Uy, loco Estoy emocionado, loco El tercer youtuber que me regala un pase Oh, de verdad Oh, qué bueno, qué buena, brother Sí, lo pase que yo tengo Lo pase que yo tengo Me lo regalaron ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Blade Oh, Blade Ok, sí te tengo anotado aquí Claro que te lo mando Ok, chava Yo dije ¿A dónde se iría, chava? ¿Será que se fue con su tío? Dije yo Hey, bro El martes también vas a regalar pase ¿Quién me tratan? Hey, bro El martes vas a regalar pase también Ah, me decías ¿Cómo lo podemos hacer? Ajá, ¿cómo lo podemos hacer? Eh, regalando emotes No creo, no Porque imagina Te agarran una granada Y ya valió Ok Ok Me vas a dar indicaciones Allí Mera sangre Oh, my goodness 3 a 0 Lo llevan a Hanako Hanako ¿Qué está pasando, brother? Tengo aquí Eh, bro ¿Me puedes poner con ese Hanako? ¿Me puedes poner con este Hanako? ¿A Doce? ¿Manda video también como Pinky? ¿Cómo Pinky? ¿Pick? Llegado Ey, bro Erims Ehims Si, dime Te escucho Pinky Pinky Se salvó de que yo no le grabé pantalla Ah, Eyims Chava dime chava Ah me habias dicho a mi lo de que me escuchabas Aja si Ah es que andaba distraido Ah el Battle Royale si quieres hacerlo normal como si fuera un clasificatore de toda la vida Oh ok No le pongo nada extraño allí como de saltar alto y todo eso No es que si le pone municiones infinitas Te digo que con una granada que alguien agarre ya valio peso Oh ok Hay también granadeando a cada rato Al igual que la granada esta de las que quitan paredes Oh ok Todo eso no Más justo yo dire que municiones limitadas en si Oh en si ok Bro Erick Pero lo puedes hacer aquí Si que la pongas igual En 200 pues lo normal Si también que lo pusieras en En PDP 500 Ahí tu decides Ah yo pienso que lo voy a poner a 500 Erick Erick Bro Erick la pueden poner igual como la pones ahora Erick Exacto por eso Erick 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 Ahí tengo unas pupusas que están esperando por mi Erick Erick Oh se salio uno No se salgan porque ahorita viene el Battle Royale Erick 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 Te escucho play Te escucho play Bro Erick Erick Tu puedes poner eso en municiones limitadas No Pero puede quitar la granada que rompe paredes y las granadas Oh ok Uhhh 5 a 0 5 a 0 Hanako Se viene la 7 a 0 El este Le están desinstalando allí el Free Fire a Hanako Come on Come on Hanako Tu puedes Tu puedes brother Se remonta Se viene la remontada Se viene la remontada ahorita Es que Hanako es muy humilde No es que Hanako Ah le estaba dando 5 rondas para darle la ley del dummy Cabal eso iba a decir también Jajajaja Es decir muchas cosas Jajaja Jajaja Bueno ya, ya vuelvo ahí ¿como? Osea Lo saco Lo saco Osea Heading en el mapa En el mapa de purgatorio, por favor, extraño ese mapa Ok, Arendt, Islas En el duos sala de mapa grande No, brother, lo vamos a poner solo así En solitario para que todos se ven contra todos Sí, porque en el duos está cañón, no creo que ajusten las parejas Acá van Oh, venga, Hanako, lo van a dejar 7 a 0 Será posible? Oh, my goodness Ya va a ser otro video ese Otro video, vamos a ver, vamos a apuntarlo en que minuto Hey, bro, bro, tú grabaste cuando yo me guía a Pinky Claro, lo dejé grabado ahí, brother Y lo vas a subir a tu canal Allí en el canal va a estar, brother ¿Cuándo, cuándo, cuándo? ¿Qué dice Hanako? Ya tengo video allí Sumían a Hanako No, ya ahorita, ahorita se va a poner, ahorita remonta Hanako allí Entonces voy a cambiar el kit Tengo que cambiar el Le voy a traer la ley del Mr. Steven, entonces 7 a 6 Ah, la ley del Kassi El Kassi Uy, 7 a 0, 7 a 0, loco Uy, loco, ey, Erick ¿Usted cree que lo es 7 a 0? 7 a 0, Arely, Arely hizo, ganó 7 a 0 7 a 6 contra la Yellen Oh, ok Uy, uy Don't tirate ese, compa Don't tirate ese, compa Uy, San Sujetis Se lo llevó, 7 a 0 Oh my goodness Que ahorita se... Yo no sigo viendo Vivite y coleando No, ya no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Hanako? No, ya no